La Banda Monteverde 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 Y así los despedimos a Mari, Arturo y a Josué Con un bonito y fuerte aplauso, muchísimas gracias Por esta magnífica participación Son de los hermanos del gadillo del espectáculo Ocho años de datos Vámonos allá al fondo Y se van a aplaudir 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y se van a aplaudir, sí señor, nada más ¡Chulada de ejemplar! Y para que se sigan deleitando en esa tarde y con el espectáculo de los hermanos Delgadillo queremos invitar a otro gran jinete él es Víctor Quintero que ya está listo y preparado con este tremendísimo ejemplar de la raza Frison, campeón de campeones en conformación y estructura perfecta temperamento noble lo vemos ingresando allá al fondo y los amigos de la banda Monteverde en marcha, un balso a besito por favor, un balso sobre las olas si lo tiene por ahí compadre está avanzando el espacio español o cualquier otro balso compadre para que vean al ritmo de la ropa gracias por aplaudirle gracias por regalarles a pronto vamos español ver como levantan los puertos delanteros extendiéndolos completamente para marcar un paso firme perfecto exagerando su andar y levantan cadillosos en el Víctor marchando al dos cuando pase frente que se come en el aplauso con un bombón de laura típico pueden seguir pero son como levantan los puertos fra flooded en洲 aunque se han llegado por la manera de crecer lo hacen anteuncia van a ser como levantan los puertos Gracias.